En la primera semana de febrero se dará inicio a las obras de mejoramiento integral del Parque Santa Mónica. El proyecto financiado con recursos del Departamento para la Prosperidad Social de EPS y la Alcaldía de Pasto alcanza una inversión de 329 millones de pesos. El proyecto fue adjudicado por cerca de los 329 millones de pesos. Vamos a mejorar todas las zonas deportivas, vamos a construir toda la zona peatonal con adoquín, manejo de losetas y vamos a adecuar todas las zonas verdes del parque. Esperamos dar inicio aproximadamente en la primera semana del mes de febrero y culminar estas obras en el mes de mayo. Los habitantes del sector manifestaron su agradecimiento con el mandatario local Harold Guerrero López y la Secretaría de Infraestructura. Muy agradecida del señor alcalde que ha puesto la mano en este proyecto, ya que fue unos recursos del gobierno sacados por FONADE, pues se recortó un poquito estos recursos y si no hubiera sido posible que el señor alcalde nos colaboró colocando lo que faltaba para que no se nos dañara el proyecto, tenemos actualmente cristalizado este proyecto. De todas maneras este proyecto beneficia, digamos, a todos los niños, jóvenes, las señoras que practican actividad física. Muchas veces los campeonatos nos ha tocado pedir la cancha de Villaflor, al presidente de allá de Villaflor para llevar a cabo las actividades deportivas. Entonces ahora ya, como se dice, invitamos a todos los jóvenes, a nuestros habitantes, para que cuidemos de nuestros polideportivos, nuestras zonas verdes, que es importante para la recreación de nuestros mismos habitantes, de nosotros mismos, y que tengamos sentido de pertenencia con nuestras cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!